Ahora sí, ya. Bien, tengo 12 personas aquí en la sala. ¿Saben por qué tengo 12 personas aquí en la sala? Porque hay otras personas que están metidas en las salas del semestre pasado. Siete personas tengo metidas en las salas del semestre pasado. Y están en la sala de básicos uno. Les voy a poner un chat a ellos. Buenas tardes. Esta no es la sala. Cámbiense. Algunos tenían el problema de que no les había llegado el correo. Estaban diciendo en el grupo. Que no les llegó el correo de básicos dos. Sí, tal vez por eso no pueden entrar. Pero ya mandaron el link de la reunión. Y han llegado, me imagino, poco a poco. Bueno, esperaría que vayan llegando, claro. Claro está. Vamos a ver cómo estamos en el aula virtual. Ya pusieron presente, chicos. A ver. Vamos a básicos dos, área personal. Básicos básicos de ingeniería química, número dos. Todo lo que tengo. Asistencia básicos dos. Muy bien. Aquí, parte estema. Presentación del sílabo e indicaciones generales de la asignatura. Mira, mira. Doug, disculpe. Por si acaso, le respondieron desde TIC de lo de que no valía el Moodle. ¿Qué no valía? ¿Qué dices? ¿No te escuché? El Moodle. El Moodle. No, no me dieron respuesta. Están procesando la información. Pero sí les mandé tal cual como habíamos, como hablamos del día de ayer, ¿no? Creo que no se les dificulta a ustedes poner presente. Ya están poniendo presente. Esto va genial. Solo tengo 20 personas matriculadas. Y según la lista de básicos dos, son como 40 personas las que deberían estar aquí. Tengo 21 matriculados. Y la lista de básicos dos la tengo aquí. ¿Y cuántas personas son? Hagamos un calculito rápido de ver cuántas personas son. Son 30 matriculados en esta materia. ¿Qué pasó con los demás? ¿Y qué pasó con los demás? Pero ella le estaba matriculando. ¿Ya se están matriculando? Sí, porque... Y aquí en el grupo de Teams, déjame ver cuántas personas tengo en el grupo de Teams. En el grupo de Teams tengo 23 personas matriculadas en Teams. Y el resto no llega. ¿Qué sería? Yo envié el email a todas las personas que tengo aquí en mi lista. Bueno. A todos ellos les envié el email. Ya van llegando poco a poco, ¿no? ¿Les pueden ustedes llamar desde aquí, desde la reunión, o esa opción no la tienen? Le estaba intentando llamar a un compañero y no se marca, Doc, la verdad. No, es que están en general. Ahorita ya les dijimos por WhatsApp que entren acá. ¿Están en...? ¿Qué están en clase, me dices? No, no. Están en el otro grupo. Es que se metieron en un grupo que está hecho en general. Pero ya les estamos diciendo ahorita en WhatsApp que entren acá, donde dice clase. Ah, correcto. Sí, sí. Sí, exactamente. Así veo que hay gente metida que están ahí. ¿Cómo cierro esta sesión? Quise hacerlo antes, pero ya no pude. Déjame ver. ¿Cómo puedo cerrar esta sesión para que no se puedan...? Para que no se unan más ahí. Concelar, pues. Ya. Vamos a ver si cancelo las otras también. Para que no se vuelvan ahí. Cancelar. Cancelar. Ya. Ah, esto ha sido de poder cancelar. Y así que no les... Que no se metan... Que no se metan otra vez en esto. Ah, esto ha sido... Ah, esto ha sido de poder cancelar. Ah, esto ha sido de poder cancelar. Ah, esto ha sido de poder cancelar. Vale. Perfecto. Muy bien. primer semestre que va lento el Teams pero va no lento, lo siguiente de lento alguien más que ya, cuántos estamos aquí ya llegaron todos ya tengo 25 personas aquí, ah perfecto ya estamos creo que ya lo tenemos completo estamos 28 y son 30 los matriculados genial, y veamos los matriculados en el aula virtual aquí debería tener más personas en básicos 2 no, solo 23 si me están escuchando aquí en el Teams, por favor también matriculate en el Moodle y pon presente y pon presente también vale veamos la asistencia todavía no están poniendo aquí las personas que vemos en color rojo son las que faltan colocar la asistencia bien entonces yo creo que ya podemos empezar ¿verdad? porque ya están aquí 29 personas, ya vendrán acá al aula virtual ya pondrán presentes también excelente chicos, ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Pablo Araujo creo que con la mayoría de ustedes ya nos conocemos de los cursos anteriores y también de lo que es química orgánica 2 que lo toman conmigo este semestre bienvenidos a cálculos básicos 2 para que estén aquí ustedes ya son expertos en ingenieros en formación en hacer balances de materiales con reacción química y sin reacción química ¿verdad? entonces la materia de cálculos básicos 2 va a ser un complemento a esto ¿de acuerdo? entonces indicaciones similares a las de la química a las de básica a las básicos 1 a lo de que es en en general 2 pero bueno lo repito aquí para que todos tengamos exactamente el mismo la misma información ¿sí? cuando ustedes se unen al equipo de Teams el nombre del equipo de Teams es cálculos básicos 2 que lo tienen aquí ¿verdad? y van a ver estas dos pestañas la pestaña general básicamente es para dejarles avisos a ustedes básicamente pensada para dejarles aviso de ustedes como personas como estudiantes del curso déjame cancelar esta reunión para que nadie más tenga la la tentación de meterse aquí ¿sí? antes como ustedes ven en en esta pestaña general esta ola sirvió de base para cálculos básicos 1 que lo dicté yo el semestre anterior es por eso que aparecen estas reuniones ¿no? pero bueno no se no se meterán en este grupo de WhatsApp que estaba haciendo esta compañera porque esto fue el semestre pasado ¿no? entonces lo importante de esta pestaña general que ustedes ven aquí es que en la parte superior tienen algo llamado archivos ¿ok? dentro de los archivos se encuentran en los materiales se van a ir cargando paulatinamente los materiales de clase pero en este instante no está funcionando igual nos pasó en orgánica que se quería entrar a ver los papers que les pediquelean que vayan aquí archivos y esto está está absolutamente dañado no funciona el Teams ah no, no, no ya volvió perfecto entonces para llegar a los recursos de clase ¿no es cierto? entran a la pestaña general en la pestaña general van a la parte superior donde pone archivos y aquí les aparecen materiales de clase dentro de materiales de clase aquí les voy a ir colgando pues todo lo que vamos necesitando o utilizando para la asignatura lo que ustedes ven aquí fue lo que se cargó en cálculos básicos 1 estoy más que seguro que ustedes ya tienen esta información pero bueno les he cargado los libros de Doran Fender, Jimenblau, Monsalvo capítulos seleccionados del manual del ingeniero químico hay diagramas de procesos hay grabaciones de las clases pero estas grabaciones de las clases las que hagamos en este semestre ya no van a estar aquí sino las voy a colocar en otros sistemas esto va a ir a la red para que ustedes puedan ver las clases en streaming las veces que sea necesario ¿de acuerdo? están las presentaciones creo que aquí no hay bueno, sí presentaciones pero de lo que es básicos 1 igual aquí colocaré las presentaciones de básicos 2 ¿de acuerdo? esto es para eso sirve la pestaña general para llegar a los archivos y encontrarte los documentos de apoyo de la clase ¿de acuerdo? luego vas a ver hay algo que pone aquí clases de cálculos básicos 2 ¿sí? y es aquí donde debes haber encontrado la reunión entonces tengo separadas las reuniones de función del horario ¿sí? fíjate clase de cálculos básicos 2 del martes entonces cuando sea el martes de 4 a 6 te metes en esta ¿no? luego tenemos la de mañana miércoles de 1 a 2 te metes en esta la del jueves de 4 a 6 te metes en esta y lo que hemos llamado laboratorio está para pronosticado para el día viernes de 4 a 6 de la tarde ¿de acuerdo? esto está en correspondencia con mi horario que les estoy proyectando ahora ¿sí? tenemos estas dos horas fíjate de cálculos básicos el día martes luego mañana miércoles tenemos una horita chiquitita de 1 a 2 acá básicos y luego fíjate tenemos estas horas del jueves y viernes ¿de acuerdo? entonces ¿cuál es lo interesante de esta nueva malla de la famosa malla rediseñada en la facultad? ¿de qué te da en cada una de las asignaturas algo que se llama prácticas de experimentación? proyectos de prácticas de experimentación es decir nos destinan horas de clase que en el horario tú le ves como horas de clase ¿no es cierto? ¿sí? pero que la idea que está por detrás es que en esas horas de clase pues no hagamos clases instruccionales que es una clase instruccional que yo vengo aquí me pongo a hablarte de bla 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 la energía y bla 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 la energía y los balances y los cálculos y etcétera 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 esas son horas instruccionales pero necesitamos también horas de práctica en la cual yo como profesor empiezo a practicar con ustedes los distintos conocimientos que vamos descubriendo en las horas instruccionales ¿vale? entonces he decidido que las horas del día viernes las de 4 a 6 yo les he llamado laboratorio de cálculos básicos 2 ¿de acuerdo? si es que en algún momento volvemos a la normalidad que no ha de ser pronto pero tarde o temprano volveremos estas serían horas de las cuales se podrían hacer visitas a laboratorios etcétera etcétera ¿sí? pero aquí pues se han ido planificando una serie de prácticas que ya vamos a hablar ¿de acuerdo? todo en el punto de vista virtual ¿sí? y esta hora del día miércoles ¿no es cierto? o sea que vendría a ser la hora del día de mañana que tenemos apenas una horita en el calendario ¿sí? aquí tampoco haremos nada instruccional es decir no llegaré a estar bla 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 sino haremos ejercicios ¿de acuerdo? ejercicios si encuentro un buen video o una buena película algo para compartir ¿no es cierto? lo compartiremos en estas horas ¿de acuerdo? entonces estas tres horas más o menos ¿no es cierto? tanto las dos del viernes como la del día miércoles son horas donde haremos el famoso PAE las prácticas de aplicación y experimentación resolveremos ejercicios y aquí haremos pues el laboratorio entre comillas laboratorio virtual mientras que ¿cuáles son? si son horas instruccionales horas en las cuales me vas a escuchar hablar a mí tanto las del martes como las del jueves ¿de acuerdo? esas son horas en las que habrá presentación concentración ¿no es cierto? te pido que estés más concentrado que intentes no aburrirte etcétera etcétera ¿de acuerdo? es algo muy similar a lo que sucede en orgánica ¿no es cierto? para la gente que toma orgánica el día lunes digamos es el día divertido y las clases de instrucción de orgánica son martes miércoles ¿de acuerdo? en cambio básicos tienen también esas horas de diversión de partidas entre el miércoles y el viernes y las horas de instrucción martes y jueves ¿vale? primera cosa entonces hemos hablado del Teams segundo tenemos que hablar del aula virtual que ya creo que la conocen también en el aula virtual ahora básicamente está el tema de que llegues y tomes una tomes de asistencia ¿sí? igual que la norma en química orgánica es que tienes 10 minutos desde que empieza la clase para registrar tu asistencia ¿sí? aquí en básicos 2 seguro que vieron la diferencia con la lista de orgánica esta tiene un 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 espacio adicional fíjate si tú le ves ¿no es cierto? aquí tienes R que es P es decir que te pongas presente en la clase R que te pongas atrasado si es que llegaste tarde ¿no es cierto? y FI falta injustificado o sea que tú te pongas que no viniste el semestre pasado hice algo hice algo parecido con los otros cursos y claro nunca nadie puso que faltó y nunca nadie puso que llegó atrasado pero dije bueno hagamos del experimento social nuevamente con los chicos en básicos ah mira ya tengo todos presentes que bien solo falta una persona que ya llegará ¿de acuerdo? entonces ponte presente ¿de acuerdo? ponte presente y esto es el control de asistencia como esto de la virtualidad dicen que no no se va a contabilizar me parece o no se tome en cuenta esto de la asistencia bueno en fin es por eso que tú llegas y te pones ahí ¿a mí de qué me sirve esto chicos? si bien no me sirve a mí para tomarles la lista presente presente y tanta cosa aquí es donde yo voy construyendo algo que se conoce como seguimiento al sílabo es decir yo cuando empiezo las clases ¿no es cierto? hablo esto y pongo el tema que voy a hablar el día de hoy con cada uno al final del semestre fíjate es aquí donde yo tengo completo el famoso seguimiento al sílabo ¿sí? y pues ya la está si ustedes ven el semestre anterior les voy a enseñar la lista de cálculos básicos 1 esto me funcionó así fíjate todas las sesiones y aquí está todas las clases que yo di de cálculos básicos 1 qué fue lo que dimos en cada sesión etcétera 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 ¿de acuerdo? entonces fíjate aquí ya cerramos todo ¿no? cierre del ciclo académico y estas sesiones pues había que borrarles pero no les borré pero bueno para esto para esto sirve esto chicos entonces si tú quieres saber qué se dio en un determinado día que no pudiste estar etcétera un buen punto para que tengas claro ¿no es cierto? es la asistencia ¿sí? más allá de que le pongas presente o no si le dices oye ¿qué dio? ¿de qué habló el profe de básicos el martes? ah mira hizo esto genial ¿de acuerdo? bien luego aquí en el aula virtual van a ir apareciendo como ustedes ven tengo aquí ya las bueno se ve poquito ¿no? pero tengo aquí ya las unidades que las voy a ir desarrollando conforme va pasando el tiempo ¿por qué? porque esta es la primera vez que yo doy cálculos básicos 2 o sea nos estamos estrenando con ustedes en la materia ¿sí? entonces es por eso que se va a ir cargando el material poco a poco ¿vale? el sílabo tiene exactamente la misma tarea que el sílabo de la química orgánica 2 es decir descargues el sílabo por favor y complete estos dos foros analizando el sílabo y las expectativas generales en analizando el sílabo es exactamente lo mismo ¿no es cierto? mira tu sílabo tómate un tiempo tómate un tiempo que puede ser ocho días tómate un tiempo para leer detalladamente el sílabo ver todo lo que está escrito ahí está programado ahí este es el digamos el contrato que digamos así es el contrato que firmamos entre ustedes y mi persona ¿de acuerdo? y déjame aquí tus comentarios que digas si esta materia me parece muy interesante porque voy a aprender muchas cosas que se yo y la otra el otro espacio que siempre les he abierto en el aula virtual es el de expectativas generales ¿de acuerdo? es decir aquí ponme o sea que te evoca la asignatura es decir ah mira me estoy formando como ingeniero químico y esto me gusta por esto o creo que me siento feliz por aquello voy a hacer maravillas con esto que se yo ¿de acuerdo? son las dos tareas que tienes para esta primera semana ¿de acuerdo? esto en una semana lo cerramos y al final del curso así como tenemos expectativas generales ¿sí? tendremos expectativas finales es decir es importante que escribas ahora tus expectativas iniciales para que al final del curso ¿no es cierto? se contrasten los mensajes y digas oye tenía mejores expectativas de la materia de cálculos básicos y no pues no se cumplieron si no o sea se cumplió súper bien aprendí poco mucho bastantísimo me siento bien me siento mal etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces es súper importante esta esta este este criterio ¿de acuerdo? ya entonces para cálculos básicos dos si tenemos ayudantía es decir si tengo una persona que me va a dar una mano en en estos en esta materia ¿no? ¿dónde está mi dónde está mi eso aquí está fíjate y la persona que me va a dar la mano se las presento una vez ella también está formando parte de este grupo es Dayana Caterine Arcos García si creo que le ubican o le conocen a la Daya ella está ya es regresada de la facultad terminó ya su su todo su pensión académico este semestre y pues me pidió me dice Inge ¿será posible que sea su ayudante? digo pues mira tengo estas dos asignaturas y pues como también soy el tutor de tesis de la Daya entonces le dije sí Daya encantado podrías podrías ser mi ayudante en cálculos básicos y dijo sí perfecto me encanta básicos 2 es una materia hermosa preciosa digo genial excelente ¿de acuerdo? entonces Daya es la que nos está ayudando a preparar todas estas estas ¿cómo es esto? este famoso laboratorio del día viernes ¿de acuerdo? conmigo 100% estamos del martes 100% estamos del miércoles 100% estamos del jueves martes y jueves como te decía hacemos teoría o sea la parte instruccional como tal el miércoles nos dedicamos a hacer ejercicios ¿sí? y el jueves también yo les acompaño pues pero aquí yo les doy la explicación de la práctica lo que hay que hacer hay que ver qué es lo que nos da qué es lo que nos está preparando la Daya ¿de acuerdo? bien hablamos del sílabo entonces para hablar de esto entonces claro yo imagino no estoy seguro si es que ya la Daya se puso en contacto con ustedes si ya les envió un mail si ya les les dice un grupo de Whatsapp no lo sé si Doc tenemos un grupo de Whatsapp ah genial perfecto me parece espectacular si eso me decía profe le pongan en el grupo de Whatsapp le dije no no me ponga por Dios en el grupo de Whatsapp yo soy feliz es que hay tantos grupos y más ahora en pandemia que se ha multiplicado que el grupo de la oración que el grupo de web etcétera bien entonces comunicación como les decía exactamente la misma filosofía fíjate ayer creo que si les enseñé cuántos cuántos mensajes tenía ahora ya tengo 100 mensajes menos en el correo electrónico ahora ya no sale ni bueno pero déjame ver si ustedes pueden ver aquí en esta como ruedita mi correo electrónico ¿dónde está mi correo electrónico ya ni se ve aquí está mira 3295 ya tengo como 40 correos electrónicos menos que voy leyendo día a día entonces es mejor ¿no es cierto? que me que me que me pongas un chatcito por el Teams ¿por qué? ¿quieres hacerme una pregunta solo tú amigo ¿cierto? una pregunta vea profe tengo este problema ponme un chat en el Teams eso me facilita porque puedo responder con mensajes de voz eso me facilita porque puedo responderte con mensajes de voz ¿de acuerdo? otra forma de comunicarte con con quien te habla en cada una de las unidades en cada una de las unidades siempre está puesto esta parte de aquí ¿no es cierto? que se llama interacción en donde te sugiero que tú hagas preguntas ¿cuál es la diferencia? que cuando tú dejas una pregunta aquí en la parte interacción es una pregunta que es pública y todas las personas matriculadas en el curso la van a poder ver si es que alguien tiene ya respuesta a esa pregunta respóndele al compañero ¿sí? yo también puedo responderlo entonces la pregunta y la respuesta son públicos si me escribes un chat por el Teams pues es una pregunta que me lo haces o sea es uno a uno ¿no es cierto? profesor estudiante para genial listo puedes enviarme mails por supuesto que puedes enviarme mails pero por el colapso que tengo de esa cuenta de mail pues posiblemente cuando te responda tu correo electrónico ya va a ser muy tarde y estés en sexto semestre o en séptimo o en yo que sé ¿de acuerdo? listo si tengo que enviarles una alguna notificación al curso así como me pasó hoy día en orgánica no esperaba una reunión así de sorpresa a las dos de la tarde pues se los haré llegar a través de la DAIA es decir DAIA avisando a los amigos de Básicos 2 de que ha pasado esto o qué sé yo está aplazada la prueba o está adelantado el trabajo cualquier aviso pues se los mando se los mando con ella ¿de acuerdo? y ya está básicamente es así como nos vamos a interactuar aquí en clase eres libre de preguntar todo lo que tú quieras ¿no es cierto? lo único que no puedes hacer es mandar expulsando a tus compañeros fuera del Teams no puedes hacer eso no debes hacer eso y tampoco silencias a tus compañeros no le botes al profesor del Teams y tampoco le silencias a tu profesor en el Teams ¿de acuerdo? de ahí eres libre de hacer todo lo que quieras ¿de acuerdo? solo dos instantes en el semestre yo les solicito que enciendan sus cámaras uno es el día de hoy por ser la primera clase me gustaría poder verles chicos la verdad es que ya les digo con muchos de ustedes me conozco pero con otros tantos no entonces me gustaría poder verles después de tanto tiempo ¿no? entonces les pido un segundo por favor que 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 vayan encendiendo sus cámaras ¿sí? para poder saludarles entonces solo dos dos veces en el semestre les pido que vayan encendiendo las cámaras muchachos ahora primera clase y al final entonces igual hacemos una captura de pantalla ya cuando esté la mayoría con las cámaras prendidas y pues ahí vamos comparando las fotos y las caritas al inicio y al final ¿no? o sea ahora están todos contentos todos felices veamos tengo cuatro personas con las cámaras encendidas del resto cinco conmigo si me voy contando yo seis siete ocho eso prendan prendan la cámara sin miedo sin miedo sin recelo eso enciendan enciendan la camarita chicos que gusto verles créanme que es muy curioso para mí poderles ver a ustedes el día de hoy con muchos de ustedes ya fui su profesor en creo que general o en introducción en ingeniería soy el profesor en orgánica de aquí nos veremos en los semestres superiores en sexto en séptimo para otro tipo de materias ¿no? bien ¿quién le falta encender la cámara? ya me enseñaron ayer de que para poder ver todas las cámaras encendidas debo poner en vista de galería que es ahí donde van saliendo como que están sentaditos en un sillón ¿no? eso me enseñaron ayer yo no lo sabía eso muy bien excelente no la verdad es que ya les digo me da me da mucha mucha alegría verles chicos esperar espero que se encuentren bien y pues luchando en estos días en estos días locos de pandemia bien excelente ya tenemos la foto si quieren pueden acabarla pueden ya matarla matar las cámaras ya con eso lo tenemos de acuerdo bien ¿qué más? tenemos que revisar el sílabo tenemos que revisar el sílabo para empezar a discutir sobre qué es lo que vamos a ver este semestre con ustedes ¿sí? si están viendo mi pantalla compartida ¿verdad? ya listo gracias entonces cálculos básicos de ingeniería química es parte de la unidad formativa ya estamos entrando en algo llamado la paráxis profesional ¿de acuerdo? con requisitos y sus equivalentes ¿qué es lo que necesitas? bueno prerequisito cálculos básicos uno ¿qué tal les fue en cálculos básicos uno? ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿cómo se sintieron con los básicos uno? ya se desconectaron se sintieron bien se sintieron mal están contentos aprendieron mucho ¿qué tal estuvo esa materia? mal profe o sea sí estuvo bien porque a mi parecer me dio bien la la el panorama más a lo que voy a dedicarme a futuro si es que me dedico a eso también ya ¿pero qué? estuvo difícil ¿quién me estaba hablando? el Eric Wilfrido Ponce sí como decir difícil lo normal ya muy difícil y tan fácil sí sí tuvo esos momentos críticos pero estudiando todo se puede ya ya eso es verdad ¿qué fue lo que me ¿qué es lo que te quedó de cálculos básicos uno? si podrías resumir cálculos básicos uno en cinco palabras ¿qué me dijeras Eric Wilfrido Ponce? trato de diseñar los procesos del principio fin ya ¿alguien más que quiera decirme en cinco palabras qué le quedó de básicos uno? el balance de la materia ya muy bien gracias ¿alguien más? libertad total para hablar algunos nombres de algunas operaciones unitarias ya ¿cómo cuándo? me gustó a ver cuéntame ¿qué operaciones unitarias te quedó? la evaporación la destilación la cristalización bueno me acuerdo la de se me fue mi electricidad está bien la acción líquido sólido sólido líquido creo que y de ahí la absorción la absorción eso es lo bueno excelente ¿qué más? ¿alguien más? ¿una persona más que quiera compartir en cinco palabras qué significó cálculos básicos uno? también nos hicieron bueno para mí fue como una me abrieron los ojos a nuevas unidades de tanto fundamentales bueno derivadas que yo no conocía como el BTU o el SLUJ entonces son unidades que veo que son importantes y yo no las conocía chévere genial muy bien chicos bien verán una de las cosas interesantes que tiene la malla rediseñada de la carrera es que tenemos algo llamado proyecto integrador de saberes hay una asignatura que están tomando ustedes en este semestre también que se llama dinámica 1 ya tuvieron clases de termo 1 sí imagino que todos los que están tomando básicos 2 están tomando termo 1 o hay personas a ver quién no toma termo 1 levante la manito por favor melisa antonella no tomas termo 1 alguien más que no esté tomando termo 1 solo tú melisa bueno gracias no pasa nada no no ahorita recién veo las manos levantadas veo sofía rafaela hay dilcio mara y diana estefanía cuatro personas que no toman termo 1 bueno miran entonces como les decía una de las cosas interesantes gracias chicos pueden pueden no más bajar la manito dios despaguen una de las cosas interesantes que tiene la malla rediseñada y esto yo creo que ya es algo que lo han vivido en las otras asignaturas es que existe un proyecto integrador de saberes entonces con Carolina Montero cuando nos asignaron nuestra asignatura ambas las asignaturas son nuevas es primera vez que las dictamos en la nueva malla entonces dijimos oye que tal si hacemos un proyecto de integrador de saberes ¿no es cierto? entre las dos materias y pues esto va a suceder entonces claro el cálculo básico 2 aportará con una parte termodinámica 1 aportará con otra parte y es un trabajo conjunto de las dos asignaturas ya van a ver ustedes que los pensum el contenido programático tiene bastantes líneas comunes con termodinámica 1 la diferencia está en el enfoque que le vamos a ir dando ¿de acuerdo? entonces no te preocupes que digas uy profe pero es que yo no tomo termo 1 ¿y ahora qué voy a hacer? no pasa nada tomas básicos 2 y harás la parte correspondiente a básicos 2 y ya está y para recontar o sea obviamente no vas a tener la nota en termo 1 pero sí vas a tener nota en termo aquí en básicos 2 ¿de acuerdo? entonces no es un problema que no estés tomando las dos asignaturas pero en términos generales la idea es que pues vamos a tratar de juntarnos los 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 contenidos no experimentales sino los contenidos programáticos de ambas asignaturas le haremos un proyecto ¿de acuerdo? en esto estamos trabajando con Carolina imagino que ella les debe haber mencionado algo también del proyecto integrador de saberes del termo 1 a las personas que estuvieron con ella ¿verdad? ¿o no? ¿alguien que tomó termo 1 en la mañana? profe solo fue una clase de presentación o sea no a uno a uno nos hablaba mucho o sea nos presentamos y eso perfecto bien entonces bueno ya les adelanto yo de que habrá habrá una nota del proyecto integrador de saberes entre el termo 1 y básicos 2 ¿vale? listo entonces ¿qué es lo que vemos en cálculos básicos 2? a ver esto también es exactamente igual lo que en la forma de calificar esto ya es común en todas las asignaturas por este tema de la de la crisis sanitaria que vivimos las notas se dividen en tres una evaluación de trabajo grupal evaluación colaborativa que es grupal donde están las prácticas de laboratorio y trabajos en grupo habrá prácticas de laboratorio habrá trabajos en grupo son las notas grupales estos son seis puntos a la evaluación formativa que son pruebas talleres cuestionarios exactamente igual que la orgánica 2 se acaba una unidad prueba se acaba otra unidad prueba se acaba otra tercera unidad prueba cuarta unidad prueba por tanto son cuatro lecciones ¿no es cierto? cuatro pruebas en el semestre individuales es decir en la unidad 1 solo te tomo de la unidad 1 en la unidad 2 solo te tomo de la 2 en la 3 solo de la 3 y en la 4 solo de la 4 sencillo solo el examen este que pone evaluación sumativa final es un examen que reúne las cuatro unidades ¿de acuerdo? y ya está estos son siete puntos aquí no hay mucho mucha diferencia con lo que tienen en otras asignaturas todo lo rendimos por aquí por el aula virtual todo sin excepción todo por el aula virtual no por el Teams sino todo por el Moodle ¿de acuerdo? aquí tienen ustedes la bibliografía básica Felder, Jimenblom, Monsalvo que son los mismos libros que van a encontrar en el apartado de materiales de clase que tenemos en el Teams y ya está ¿de acuerdo? entonces cada una de las unidades programáticas está pensado en módulos de 40 horas es decir son 160 horas instruccionales más o menos que corresponde a las 16 semanas que tiene todo el ciclo académico ¿de acuerdo? o sea imagínate 16 semanas 4 semanas para cada unidad 4 por 4 16 y en cada unidad más o menos acumulamos 10 horas entre prácticas de instrucción y así está dividido ¿de acuerdo? entonces ya te digo va a haber a lo menos en capítulo 1 y esto ya lo vimos con Carolina cuando estábamos en el tiempo previo a arrancar de que hay muchos puntos tangenciales o sea dices ah yo también hablo de esto en termodinámica 1 y digo que genial pero que enfoque le vas a dar ah le voy a dar el enfoque con respecto a esto ah muy bien pues yo busco el enfoque en los procesos entonces tenemos una primera unidad que se llama energía y balances de energía en el cual se busca que identifique los distintos diferentes tipos de energía que apliques conceptos para identificar la primera ley de la termodinámica es ahí donde vienen los puntos comuns con termo 1 y pues que puede resolver problemas de balance de energía en sistemas cerrados y en sistemas abiertos vale entonces en el sílabo fíjate estamos en la semana cero ¿sí? donde yo te hago la sociabilización de la planificación las normas del buen desempeño que ya lo hemos hablado te presento el sílabo los contenidos no te hago hacer ningún PAE ¿sí? y solo te pido que respondas a los foros de las expectativas generales en el aula virtual este sílabo es súper completo ¿por qué? porque te va diciendo paso a paso fíjate de qué me encargo yo qué es lo que vamos a hacer como problemas cuál es tu trabajo autónomo y dónde van a estar los puntos de evaluación ¿sí? entonces hablaremos de conceptos básicos de energías unidades en sistemas abiertos sistemas cerrados esta parte me parece súper plena de las necesidades energéticas de una persona energía de los alimentos ¿sí? ya vendió un primer PAE una primera práctica de experimentación ¿sí? en esta o sea sería la próxima semana más o menos ¿no? y así lo vas viendo ¿sí? luego hablaremos de primera ley de la termodinámica es ahí donde tenemos los puntos en común con termo 1 ¿vale? aprenderemos lo que es un wiki bueno, etcétera etcétera balances de energía en sistemas cerrados bases conceptuales ejercicios de balance de energía balances de energía en sistemas abiertos bases conceptuales ejercicios de balances de energía ¿sí? y hasta ahí pues llegamos la unidad 1 definir formas de energía definir primera ley de termodinámica y balances de energía en sistemas abiertos y en sistemas cerrados para recontar luego la unidad número 2 balance de energía en procesos no reactivos así como tenías balance de ecuaciones sin reacción en balance de material sin reacción química vas a tener balance de energía sin reacción química perfecto ¿de acuerdo? y pues fíjate cálculos de cambios de energía interna y entalpía en procesos ecuaciones de capacidad calorífica tablas y diagramas de entalpía y energía interna aquí también es uno como tangente en común no es lo mismo pero es tangente en común con termo 1 ¿de acuerdo? bases de datos computarizadas aplicaciones de balance de energía en los procesos sin reacción química ¿sí? esto esta cuarta semana o este cuarto ítem que ustedes ven aquí pues definitivamente esto nos va a llevar mucho más tiempo porque ya son más ejercicios y etcétera etcétera bien luego pasamos a una unidad tercera que se llama balance de energía en procesos con reacción química ¿sí? como hubo balance de materiales sin reacción tienes balance de energía sin reacción como existió balance de materiales con reacción vamos a tener balance de energía con reacción ¿de acuerdo? y pues sistemas de apresión constante sistemas de volumen constante reacciones endotérmicas reacciones exotérmicas cálculo de entalpías de reacción en condiciones de estándar calor estándar de formación calor estándar de combustión entalpías de reacción a distintas temperaturas reacciones adiabáticas y etcétera ¿no? y entramos a una cuarta unidad que ya estaremos hablando del año 2021 que es ejercicios donde se hacen balances combinados simultáneos de energía con materia ¿vale? calores de disolución y calores de mezcla balances simultáneos de materia y energía soluciones analíticas a problemas de balances combinados de materia y energía y plantearemos lo que son ecuaciones diferenciales porque dentro de las asignaturas que ustedes tienen en este cuarto semestre está cálculo diferencial déjame ver aquí mira ¿quién de ustedes está tomando ecuaciones diferenciales? a ver ¿quién no está tomando ecuaciones diferenciales este ciclo? pero sí toma cálculos básicos 2 levante la manito por favor las mismas tres personas de antes Melisa Antonella Sofía Rafaela pero Doc no he levantado la mano ah ahorita yo lo voy bueno este tibio está podrido definitivamente este tibio está malo malo bueno a mi me salió solo que Aydil no está tomando solo ella levantó las manos solo una chica ahí sí fíjate que yo les tengo levantadas todavía la mano a Sofía Rafaela Garrido y a la señorita Aydil Xiomara Sánchez no Doc yo ya bajé la mano sí no es cierto fíjate es que esto está este tibio está malo hoy es que está no bueno en fin ¿qué pasa ella? bueno ok entonces al final de la asignatura hacemos uso también de lo que aprenden ustedes en cálculo diferencial con el planteamiento de balances simultáneos de materia y energía ¿de acuerdo? y ya con esto chicos nos vamos nos vamos ya hasta el final ¿de acuerdo? nos vamos hasta el final este es el documento este fue creado en noviembre del 2020 ¿de acuerdo? entonces vamos a ir analizando esto poco a poco conforme van pasando las semanas ¿verdad? para ver cómo vamos ajustando el sílabo en función de lo que ven en termo 1 de lo que ven de lo que vamos a ver en cálculos básicos 2 y etcétera etcétera ¿no? bien entonces tenemos hemos hablado de el Teams ya tenemos claro qué sirve y qué no sirve del Teams segundo hemos hablado del Moodle del aula virtual todavía no me responden Melissa Antonella en la pregunta esta que nos que envié el día de ayer ya me darán respuesta socialización del sílabo perfecto está hecho además de que tienen ustedes los dos foros ¿no es cierto? el foro de las expectativas generales y el analizando el sílabo hemos hablado también de cómo se distribuirá nuestra carga dentro de nuestro horario es decir cuatro horas instruccionales totales y pues tenemos tres horas para el famoso PAE para las prácticas de aplicación y experimentación ¿sí? ¿qué más? el tema de la asistencia ya está el tema del control del sílabo ya está pues ya está yo creo que de esto ya lo ah la comunicación comunicación pregunta directa al profesor mandan un chatito por el Teams por favor eso me ayuda mucho porque puedo responderte con mensajito de voz ¿verdad? y preguntas grupales en el aula virtual las preguntas que me dejes grupales en el aula virtual también son consideradas como tutorías académicas pero bueno y toda comunicación es a través de la Daya me dices ve Daya ¿será que nos puede recoger una semana antes del trabajo porque ya se nos juntó con otro ya tenemos hecho el de básicos y bueno etcétera ese tipo de cosas ¿no? y ya lo tenemos chicos por tanto si quieren nombrar ustedes un coordinador del curso de básicos 2 pues están en completa libertad de hacerlo una coordinadora o un coordinador de curso y pues ya está para para las cosas ¿no? creo que hasta ahí la verdad no tenía no tenía nada más planificado desde la primera sesión me interesa de que lleguen aquí al aula virtual ya están aquí en el team estoy con 31 personas perfecto ¿qué es lo que está en mi lista de básicos de básicos 30 personas genial debe esta misma cantidad debe estar ya matriculada déjame comprobarlo participantes sí 30 participantes encontrados excelente ya lo tenemos todo ya están dudas preguntas inquietudes chicos de su parte soy todo oído los micrófonos están abiertos para ustedes no hay dudas no hay preguntas no hay dudas pues ya está ya lo tenemos no hay más que decir entonces muchachos no hay dudas no hay preguntas yo doc una pregunta vamos a trabajar también en grupo yo pensaría que sí por supuesto es que uno de los componentes de la evaluación es trabajo en grupo entonces claro que harán trabajos en grupo si me escuchaste y el trabajo sí doc sí se le escuchó perfecto alguien más me quería preguntar algo sí y el trabajo de planificación autónoma eso no lo entendía si iba a ser en grupo o de forma individual el trabajo autónomo es el trabajo que haces tú ¿no es cierto? que haces tú ahorita autónomo y eso se contabiliza dentro del trabajo individual y el trabajo en grupo no es cierto no cae dentro de las horas de aprendizaje autónomo sino cae dentro de las horas de aprendizaje colaborativo no es porque en el anterior semestre en otra asignatura como hubo el mismo problema de que no todos cogíamos la materia en este caso termodinámica y otro solo de cálculo se nos había permitido hacer en grupo para complementar porque no sabíamos los otros temas y quería algo de calidad eso ah te refieres te refieres al al proyecto integrador de saberes eso me confundió no no sí claro el proyecto integrador de saberes lo hará en grupo por supuesto que sí ¿no es cierto? es un proyecto grupal también pero claro yo tendré en cuenta ¿no es cierto? de que a mí mira el grupo ah qué sé yo o qué sé yo hacemos grupo con las personas que no toman termo y ya está entonces ellas ya tienen su tema ahí y mientras todos los otros grupos que también toman termo pues se podrá gestionar de esa manera ¿no? por eso es lo que les preguntaba ¿quién toma termo 1? o sea ¿quién no toma termo 1? y ya me dijeron quiénes que eran cuatro personas me parece ¿no? ya gracias eso muy bien más preguntas dudas inquietudes cuestionamientos frustraciones lo que ustedes quieran chicos les escucho una preguntita ¿los grupos los va a formar usted Dayana o nosotros? los grupos yo pensaría que lo hacemos de manera aleatoria completamente ¿no? nos ponemos de acuerdo es decir a ver hacemos grupos de tres o grupos de cuatro exactamente igual que hice ayer en orgánica y ya está de manera aleatoria ¡pum! pare de contar nada de alfabético nada de ¿qué hace Lupito con mi amigo? no sino tratar de hacer lo más aleatorio posible y haremos varios grupos también es decir habrá unos grupos para el trabajo A otros grupos para el trabajo B otros grupos para el trabajo C entonces la idea es así irnos entremezclando entre todos entremezclando esa palabra no sé si exista siquiera la idea es tener diversidad en los grupos ¿más dudas? inquietudes? preguntas? ¿y sobre el trabajo autónomo ahora sí no sé si mi internet está bien porque no lo he escuchado a varias partes pero o sea ¿sólo consistiría en los trabajos de los talleres o qué que no más consiste el trabajo autónomo? el trabajo autónomo es por ejemplo queda pendiente un ejercicio en la presentación les digo a ver tómenle una capturita de pantalla y términenlo en clase y términenlo en casa el trabajo autónomo es por ejemplo vamos a hacer un wiki al respecto de un tema y cada uno tiene que armar su propio wiki de las notas de clase por ejemplo y ya está eso es trabajo autónomo ¿sí? ah no a ver no 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 me estoy confundiendo el trabajo autónomo es lo que tú haces cuando no estás conectado al Teams eso es todo lo que tú haces cuando no estás conectado al Teams es trabajo autónomo ese trabajo autónomo se divide en trabajo individual y trabajo colaborativo trabajo que haces con tus compañeros y trabajo que haces tú solito ¿de acuerdo? entonces el trabajo que haces tú solita ya te digo pueden ser ejercicios que no terminamos les digo tomen una captura de pantalla de la diapositiva y completenle esto y después me lo suben a la hora virtual o editen este wiki ese tipo de cosas por ejemplo tenemos ahora ya les di el primer trabajo autónomo individual que es descargarse el sílabo leer el sílabo y responder a los dos foros eso sería un trabajo autónomo individual porque son cosas que vas a hacer cuando no estás aquí en el Teams conmigo listo y respecto al wiki ¿qué es eso? el wiki es una de las primeras herramientas que salió del internet Moodle permite hacer wikis es decir que tú vayas editando un documento en el aula virtual entonces qué sé yo me invento ahora no es cierto wiki sobre las formas de energía bien entonces tú irás completando dentro de este espacio que se llama wiki lo que tú vas encontrando de las formas de energía y después eso es el número de interacciones es decir el número de veces que has editado tú este documento eso podría ser por ejemplo la wikipedia es un gran ejemplo de un wiki de ahí su nombre wikipedia lo escriben muchas personas pero en este caso pues haremos wikis individuales y también haremos wikis colaborativos es decir wikis entre varios de ustedes ¿no? ese es un wiki es una herramienta súper chévere para hacer construcción del conocimiento listo muy amable encantado más preguntas ¿no? ¿no hay dudas? ¿no hay preguntas? pues ya está que tengan una gran tarde chicos me despido que pasen muy bien las grabaciones como les decía quedarán guardadas y las subiré a un servicio en streaming para que las puedan ver cuando necesiten repetirse las clases ok me despido si no tienen más preguntas que tengan una buena tarde nos vemos el día de mañana